Para Pasión del Cerro TV estamos aquí con el gran Marco Velasque. Marco, ¿cómo te sientes de cara a lo que se nos viene mañana? Sabemos que por una lamentable lección de Cristian Ollido, mañana tenés la oportunidad de demostrar todas tus cualidades futbolísticas. Hola, muy buenas tardes. Sí, creo que lamentablemente por Cristian, por la lección que le tocó ahora justo entrando a los precios, pero ahora me toca una oportunidad donde empiezo a estar mañana del primer minuto, si Dios quiere, así que esperaba hacer las cosas bien, aportar al equipo y para así mantener nuestro arco en cero y hacer las cosas bien adelante para que podamos ganar. En ciertos partidos del campeonato te tocó participar y la verdad que lo hiciste con bastante asistibilidad y demostraste que tenía las condiciones de sobra para estar siendo titular. Cuéntanos un poco, Marco, ¿por dónde crees tú que pasan los factores para mañana poder ganar la Universidad Católica? Estar, como te digo, concentrado al máximo, metidito en el partido sin darle espacio y con nosotros como defensa mantener nuestro arco en cero y ya esperar arriba lo que se pueda hacer, si meterla y estar bien concentrado. Solamente mucha concentración y las que tengamos poder concretar así para la suma tarde. Todos sabemos que la Católica en estas instancias es cagona y siempre se tira atrás y nunca llega más allá en el campeonato. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el ánimo del plantel de cara a lo que se viene? El ánimo está muy bien, estamos muy motivados para mañana, sabemos que los precios todo empieza de cero, estuvimos alto y bajo en el campeonato, así que esperamos desde mañana ya con todo y sabemos que Everton se ha hecho muy fuerte, sobre todo en play-off, así que ellos también vienen con ese respeto hacia nosotros y así que esperamos demostrarlo mañana en la cancha. Tú eres un hombre de la casa, un hombre de la cantera que ya ha puesto los colores de oricielos, ¿qué significa para ti tener esta oportunidad de estar en la cancha mañana ante un estadio lleno y lleno de gente del turiano? Lindo, ojalá mañana ya como te digo aportar y lo único que quiero es jugar y para así ganarme un puesto de titular y esperar una continuidad que la vengo buscando hace mucho rato. Las cosas pasan por algo y sabemos que va a poder demostrar mañana todas tus condiciones. Marco, para finalizar, enviar un mensaje al hinchado ahí a la cámara para que se motive y lo acompañe en estas instancias tan importantes para el club policial. Bueno, mi mensaje es que lo vamos a dejar todo en la cancha, en cada pelota lo vamos a dejar todo, así que esperamos que nos acompañen de local mañana a un estadio repleto de vertoriano, así que un saludo a todos los hinchas y que lo vamos a dejarlo todo. Claro, con muchas gracias. Chao. A ver, a ver.